Hola, queridos adultos mayores, ¿cómo están? Se pusieron a practicar lo que les dejé la semana pasada, que era olores, sabores, recordar todo eso, y también integrarse a algún grupo, o ponerse a bailar, o mover, hacerse ejercicios, de tal manera que su cuerpo se mantenga activo, y deseamos que nuestras nuevas neuronas se mantengan conectadas. Otra de las cosas que tenemos que hablar el día de hoy, ya hablamos de la depresión, hablemos ahora de los miedos, de los miedos que podemos tener como adultos mayores, no podemos negar que también hay muchos miedos que nos afectan. Los gerentólogos mencionan siete trastornos del miedo, típicos de la tercera edad, miedo a enloquecer, miedo a que en algún momento ya no estés dentro de sí. Es un miedo que todos llevamos, incluyendo nosotros, que todavía no estamos tan grandes. Un miedo a la vida en general que viene, con mis limitaciones, con mis enfermedades, y aun cuando tú lo expresas como queja, dentro de ti hay ese miedo que viene, lo podré hacer, no lo podré hacer, temor por su existencia, hasta dónde, hasta cuándo, qué va a pasar conmigo, en qué momento me va a llamar el Señor. Miedo a la vida en general, en general con los retos que se presentan. Temor por su existencia, miedo a no poder valerse solos, miedo a las enfermedades, miedo a cambios que no manejan, y miedo a nuevas tareas propias de su desarrollo. Esto es lo que se nos presenta, y creanlo, que lo experimenta uno. Yo no estoy tan viejo y sin embargo, ahora que me cambiaban de parroquia, tengo que confesarles que yo experimentaba un cierto temor. Miedo a no responder, miedo a no responder a las expectativas. Gracias a Dios siempre he tenido, he recorrido las parroquias en las que he estado, y he estado bien, pero en esta ocasión tenía un poquito de temor, les confieso, es mi catarsis con ustedes. Pero es esto lo que nos pasa también, lo que les pasa a los adultos mayores. Empiezan a tener miedo por las cosas que vienen, más cuando los cambian de casa. Miedo a lo que viene, a lo que te vas a enfrentar. Cuando hay una enfermedad que te dicen, es que usted ya no va a poder hacer esto, es lo peor que nos pueden decir cuando nos empiezan a limitar. O cuando nos dicen, usted ya no puede vivir aquí porque su presión ya no soporta. Y entonces empiezan los miedos, los temores a un cambio de vida, etc. Estos son los miedos que nosotros podemos tener. Estos miedos condicionados por la vejez se presentan de diversas formas en cada persona y en cada uno y los enfrenta a su manera. Hay ancianos que apenas olvidan algo, creen ya encontrarse con indicios del Alzheimer, inmediatamente ya empiezan a decir, y peor si son hipocondriacos, porque si son hipocondriacos, se la pasan diciendo, ya me voy a morir, ya me va a dar esta enfermedad, y total que no disfrutamos la vida. Otros desarrollan miedo por su existencia material, temen que el dinero no les alcance para sus tratamientos médicos o para afrontar los gastos en un hogar de ancianos. Más de uno reacciona con miedo ante cualquier nueva tarea que le presenta la vejez. Lo nuevo le despierta cierto temor. Los ancianos necesitan un ámbito que les sea familiar, donde se sientan protegidos y seguros. Por eso yo creo que hijos es importante pensar un poquito en papá y mamá antes de mandarlos a un asilo o mandarlos con la hermana aquella donde nunca han estado. Ellos necesitan un ambiente seguro. Miren, no es lo conveniente y no lo tomen como consejo, pero para un anciano es más fácil que te vengas a vivir a su casa a que él se vaya a vivir a la tuya. ¿Por qué? Porque él necesita ese ambiente, donde ha crecido, donde se ha desarrollado y para él, aun cuando su casa se esté cayendo, es segura. Les platico una anécdota, me va a argañar por ahí mi padre, pero mi hermana que trata de cuidarlo siempre en todo lo máximo, les renovó un bañito. Ah, pues no se enojan por eso, porque les habían quitado, ya tenía cuarteaduras, yo también tenía miedo que se les cayera encima. Sin embargo, esa es su seguridad y se las cambian, se las remodelan y entonces empiezan a perder seguridad. Esa no es mi casa. Vean ustedes hasta dónde podemos llegar. Los ancianos necesitan un ámbito, pues, que les sea familiar, se sientan protegidos y seguros. Es necesario que enfrenten sus miedos y hablen también acerca de ellos. Vamos a ver algunos miedos que aparecen una y otra vez en el curso de la vida del adulto mayor. Hay miedo de perder el control de uno mismo, de tener que depender de la ayuda ajena, a fin de cuentas de quedarse solo. Son principalmente las personas solas las que temen quedarse desvalidas. ¿Por qué? Son aquellas que viven solas, se sostienen solas, etcétera, y de repente viene ese temor de quedarse sin nada. No quieren saber nada de un hogar de ancianos, lo que les decía hace un momento. Tienen miedo de no poder arreglárselas por su cuenta. No tienen problemas mientras puedan desplazarse solos para visitar a otros, hacer excursiones a donde se mantienen su vivienda en orden y cuidarse. Se sienten a gusto en su hogar, pero temen que llegue el día en que deban depender de ayuda exterior. Este es uno de los temores más grandes que muchos de los adultos mayores tienen. Algunos ancianos desvalidos les resulta penoso depender de sus familiares o amigos. Desean que sus hijos los cuiden, pero a la vez se preocupan pensando que son una carga para ellos. Otros tienen miedo de desprenderse de sus hijos y no poder seguir ayudándolos. Al referirnos al tema del desprendimiento, vimos cuán difícil resulta a algunos ancianos desprenderse. La causa de esto siempre es el miedo. No se desprenden de su puesto o influencia por miedo o a ya no valer nada. En la vejez surgen miedos primordialmente que han perseguido a la humanidad durante miles de años. El miedo a no tener lo necesario, a pasar hambre, a quedarse en la miseria. Es otro miedo que ustedes pueden estar manifestando. Otros temen contraer enfermedades dolorosas o demencia. Se horrorizan al pensar que pueden llegar a andar por el mundo confusos y perdidos. No saber hacia dónde ir. Es frecuente el miedo a la pérdida y al abandono. Esto hace que muchas personas se aferren a la vida. No desean perder sus relaciones. No quieren dejar solos a los hijos. O temen que el compañero de vida muera antes que ellos y quedar solos. Muchas personas temen morir. El miedo a la muerte tiene facetas diversas. Algunos temen perder el control. Toda la vida fueron individuos disciplinados con control sobre sí mismos. ¿Y qué pensarían los demás de ellos si perdieran el control sobre sí mismos? Otros temen lo desconocido y amenazador que lleva en sí la muerte. Muchos temen el encuentro con Dios. Temen que al enfrentarse con Él también se verán confrontados con su verdad y no podrán salir airosos de ese trance. Una mujer me contó que su padre agonizante tardó en morir porque se angustiaba imaginando el encuentro con Dios. Creía que era un pecador tan grande que no podría sostenerse ante Él. El miedo a morir y sufrir la eterna condenación divina solían atizarse antiguamente en los sermones que decían los padresitos te vas a ir al infierno. Todavía lo seguimos diciendo porque no podemos negar que si no hay un cambio de vida pues nos vamos a ir al infierno. Lo bueno es que se lo estoy diciendo ahorita ¿Para qué? Para que entonces haya cambio en nuestras vidas. La forma en que uno hace o encuentra la salvación recuerden que es que el siervo lo encuentre su Señor haciendo lo que tiene que hacer. Estás haciendo lo que tienes que hacer entonces no te preocupes cuando llegue la muerte seguramente te irás al cielo. Lo esencial tratándose de estos temores es contemplarlos ante Dios en la oración. No tengo garantías de que no me enfermaré de gravedad o me volveré demente tampoco que mi compañero de vida muera antes que yo. El miedo es comprensible y debo dejar lo que surja pero a la vez me remite a lo que me sostiene y a lo que realmente me importa. El miedo a ser abandonado me indica que no debo construir la casa de mi vida sobre las personas sino sobre Dios. Aquí me entretengo un momento. ¿Qué pasa cuando nosotros construimos nuestra vida sobre los demás? ¿Cuánta frustración cuánta decepción hemos sufrido cuando el hijo aquel en el que confiábamos plenamente se va o nos abandona? Porque déjenme decirles que por experiencia propia he visto que los adultos mayores se enfocan más al hijo que menos los procura que menos los cuida etcétera etcétera y piensan que él los va a cuidar que se van a refugiar en él y déjenme decirles que no. A veces no sucede eso. Entonces ¿en dónde tendríamos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza salgan en Dios? Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe quiénes son las personas que tienen que estar a tu alrededor y que seguramente te van a ayudar. Pero hay que dejar a Dios que decida no nosotros. Nosotros nos equivocamos y frecuentemente pero si ponemos la confianza en Dios sabremos y tenemos la certeza que él no nos va a abandonar. Él permanecerá junto a mí como como su ángel. Me acompañará cuando cruce el umbral de la muerte. De modo que en ningún momento tampoco en el momento de mi muerte estaré solo. Pero tenemos que refugiarnos en Dios ya. Sobre todo lanzo este mensaje para ustedes caballeros, hombres les cuesta tanto trabajo descubrir que el único que te va a ayudar en este momento es Dios y todavía sigues pensando que hay una rivalidad entre ti y Dios porque pareciera que es eso ¿no? Pareciera que Dios te va a quitar tu autonomía y déjame decirte que en cuanto te la quita te da más libertad y te hace mucho más feliz. El miedo a enloquecer me confronta con la pregunta de quién soy en realidad. Solo valgo cuando puedo pensar y actuar con cordura o subsiste el núcleo más profundo de mi ser aun cuando sucumbe lo externo. A veces las personas de mentes irradian más paz dejan pasar un rayo de luz a nuestras vidas proveniente de ese núcleo claro y puro. No están cargados de prejuicios no están cargados de otras cosas sino simplemente viven en ese mundo aparte pero viven felices. a veces las personas tendrían que que se rompa el ego para que nosotros podamos dejarnos y abandonarnos en las manos de Dios. El miedo a volverme decrépito y demente me exhorta oigan me empuja a entregarme a Dios con todo lo que soy confiando en que sus intenciones son buenas y que me sostienen todas las fases de mi vida. Lo que hemos escuchado durante toda nuestra formación religiosa es esta abandónate en las manos de Dios bueno pues ya llegó el momento adultos mayores ya llegó el momento de confiarnos en sus manos de tal manera que volvamos a creer firmemente que ese Dios está para mí y siempre va a buscar lo mejor para mí y que me lo va a dar. Ahora veamos ese miedo a la condenación eterna no es otra cosa sino refugiarnos en las manos de Dios pude haber sido de lo más pecador pero si yo regreso a la casa del padre seguramente me cambiará de túnica y me abrazará como lo hizo con el hijo pródigo seguramente me verá desde lejos y correrá a abrazarme seguramente habrá fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente no esperes más porque si ya estás después de los 70 aguas no tienes mucho tiempo para arrepentirte y convertirte ese es el momento de disfrutar nuestra vida en Dios al grado de que no tengamos miedo ni siquiera al momento de nuestra muerte confiando plenamente en que nosotros como el buen ladrón el Señor pueda decirnos hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y que nosotros saltemos de alegría y de gozo porque sabemos que vamos a estar en la casa de nuestro padre así es que fuera miedos porque podemos vivir felices podemos vivir plenos si pasamos este miedo es tiempo de dar el siguiente paso un paso al abandono un paso a desprendernos de todo un paso a la seguridad de que hay alguien que está al pendiente de mí y ese es Dios porque él prometió que iba a estar con aquellos enfermos con aquellos que lo necesitaban por débiles él no lo prometió seguramente lo cumplirá vamos a hacer un momentito de oración si les parece vamos a agachar nuestra cabecita ahí donde estén ustedes y vamos a decirle al Señor Señor Jesús gracias por esta reflexión te pedimos que nos quites esta depresión esta tristeza o este miedo para abandonarnos completamente yo sé Señor que me amas yo sé Señor que estás al pendiente de mí aun cuando la sociedad o los demás me hayan dejado solo tú no me dejas solo tú estás aquí preparemos siempre una mesa para dos donde yo esté y tú estés donde tú me mires y yo te contemple con los ojos de mi corazón donde te disfrute plenamente aun cuando estoy solo te disfrute plenamente y disfrute tu compañía donde te conviertas en mi mejor amigo y donde mis diálogos sean para ti Jesús ayúdame a ver más allá de las apariencias para descubrirte caminando junto a mí gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén cuídense mucho que Dios los bendiga nos vemos el próximo viernes con la ayuda de Dios hola hola yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlanepantla en esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la arquidiócesis de Tlanepantla te esperamos